El concepto primitivo del líbido La fuerte vinculación de los inicios de la creación simbólica religiosa con un concepto energético la demuestran las ideas más primitivas acerca de una potencia mágica, contemplada como una fuerza objetiva y al mismo tiempo como un estado subjetivo de intensidad. Pondré algunos ejemplos a modo de ilustración. Según el estudio de McGee, los Dakota conciben así esta fuerza. El sol es Wakanda, no el Wakanda ni un Wakanda, sino sencillamente Wakanda. La luna es Wakanda, como también lo son el trueno, el rayo, las estrellas, el viento, etc. También las personas, especialmente el chamán, son Wakanda. Y asimismo los demonios de los elementos, los fetiches y demás objetos rituales, muchos animales y algunas comarcas de carácter especialmente llamativo. McGee dice, la expresión Wakanda, más que por ninguna otra palabra, puede traducirse quizá por misterio, pero este concepto es también demasiado limitado, ya que Wakanda puede significar igualmente fuerza, sagrado, antiguo, grandeza, animado o inmortal. Del mismo modo que Wakanda es utilizado por los Dakotas, Oki lo es por los Iroqueses y Manitu, por los Algonquinos, con el significado abstracto de fuerza o energía productiva. Wakanda es la concepción de una energía vital o fuerza universal, propagada por doquier e invisible, pero manejable y transferible. Todos los intereses, por así decir, de la vía de los primitivos, están centrados en poseer una cantidad suficiente de esta fuerza. Es especialmente valiosa la observación de que un concepto como Manitu también aparece como exclamación al percibir algo asombroso. Lo mismo cuenta Hedgelwick de los Yao que gritan Mulungu cuando ven algo asombroso o incomprensible. A todo esto, Mulungu significa 1. El alma del hombre que en vida se llama Lizoka y tras la muerte se convierte en Mulungu. 2. Todo el mundo de los espíritus. 3. La propiedad o fuerza de efecto mágico inherente a un objeto de cualquier clase, como por ejemplo la vida y la salud del cuerpo. 4. El principio activo de todo lo mágico, misterioso, incomprensible e inesperado. 5. La fuerza espiritual que engendra el mundo y toda la vida contenida en él. El concepto Wong de Costa de Oro es muy similar. Wong puede ser un río, un árbol o un amuleto, o bien mares, fuentes, comarcas, termiteros, árboles, cocodrilos, monos, serpientes, pájaros, etc. Erróneamente, Tyler interpreta la fuerza Wong desde el punto de vista animista y la califica de espíritu o alma. Sin embargo, tal y como demuestra el uso de Wong, es una relación dinámica entre el hombre y sus objetos. El concepto de Churinga, de los australianos, es también una idea energética similar. Significa 1. El objeto ritual 2. El cuerpo de un antepasado individual, del que procede la fuerza vital 3. La propiedad mística de cualquier objeto Muy similar es el concepto de Soho, del estrecho de torres, que se utiliza como sustantivo y también como adjetivo. El Arunquilta, australiano, es un concepto paralelo de significado semejante. Solo que este designa el maleficio mágico y el espíritu maligno que devora el sol en un eclipse. Muy similar es el concepto malayo de Badi, que también subsume los efectos mágicos malignos. 3. Las investigaciones de Luhmholz han demostrado que los huicholes mexicanos poseen asimismo una concepción fundamental de una fuerza que circula por el hombre y por los animales y plantas rituales, ciervo, quiculi, cereales, plumas, etc. De las investigaciones de Alice Fletcher sobre los amerindios, se deduce que el concepto de Wakan es una interpretación de las relaciones energéticas similar a la que acabamos de comentar a través del ayuno, de la oración y de las visiones, el hombre puede volverse Wakan. Las armas del joven son Wakan y no deben ser tocadas por ninguna mujer, porque de lo contrario, la líbido se volvería regresiva. Por eso se reza a las armas antes de luchar, para fortalecerlas a base de cargarlas de líbido. Mediante el Wakan se establece la relación entre lo visible y lo invisible, entre lo vivo y lo muerto, entre la parte y el todo de un objeto. Coddington dice lo siguiente, el concepto melanesio de maná. El espíritu melanesio está completamente poseído por la fe en una fuerza sobrenatural o en una influencia a la que casi por regla general se denomina maná. Esta fuerza provoca todo lo que excede la fuerza normal del hombre, todo lo que está fuera de los fenómenos naturales normales. Busca el amparo de las personas y las cosas y se manifiesta en efectos que solo se le pueden atribuir a ella. No es una fuerza o una influencia de tipo físico, por así decir, sobrenatural, pero se manifiesta en la fuerza física o en algún poder o cualidad que posea un hombre. El maná no se fija en ninguna parte y puede ser encauzado en todas direcciones. Solo los espíritus sean almas sin cuerpo o criaturas sobrenaturales, lo tienen y pueden transmitirlo. En realidad es creado por personas, si bien sus efectos solo tienen lugar a través del agua de una piedra o de un hueso. Esta descripción muestra claramente que, tanto en el caso del maná como en el de los otros conceptos, se trata de una representación de la energía que únicamente explica el curioso estado de las cosas de estas concepciones primitivas. Naturalmente no estamos hablando de que el hombre primitivo tuviera la idea abstracta de una energía, pero no hay duda de que su concepción es una etapa previa concretista de la idea abstracta. Concepciones similares podemos hallarlas en el concepto Una visión más o menos completa nos las da, Lobe Hoy sostiene la opinión a la que me adhiero por completo de que estos conceptos no son nombres asignados a lo sobrenatural o asombroso, y seguramente tampoco a lo que provoca admiración reverente, respeto o amor, sino más bien a lo eficaz, lo poderoso y lo creativo. El concepto en cuestión corresponde por antonomasia a la concepción de una sustancia o energía difusa, de cuya adquisición depende toda fuerza extraordinaria o facultad o fertilidad. Esta energía es sin duda fructífera, en determinadas circunstancias, y misteriosa e incomprensible por ser extraordinariamente poderosa, y no porque las cosas a través de las que se manifiesta sean tan insólitas o sobrenaturales que sobrepasen lo razonablemente esperado. El principio preanimista es la fe en una fuerza de la que se supone que actúa conforme a determinadas reglas y leyes comprensibles, una fuerza que puede ser examinada y dominada. Lobe Hoy propone para estas concepciones la expresión Primitive Energetics. Mucho de lo que fue interpretado por los investigadores desde una perspectiva animista como espíritu, demonio o numen, responde al concepto primitivo de energía. Como ya he mencionado, en realidad es incorrecto hablar de un concepto. El concepto de Primitive Philosophy, según la expresión de Lobe Hoy, es algo ideado a partir de nuestra mentalidad. En nuestro caso sería un concepto de energía psicológico, pero para el hombre primitivo es un fenómeno psíquico percibido como algo vinculado al objeto. Una idea abstracta No existe entre los primitivos, por regla general, ni siquiera hay conceptos sencillos y concretos, solo representaciones. Cualquier lengua primitiva proporciona pruebas suficientes al respecto. Así pues, Mana tampoco es un concepto, sino una representación basada en la percepción de la relación fenoménica. Es la esencia de la participación mística, descrita por Levi-Brull. El lenguaje primitivo únicamente designa el hecho de la relación y de la sensación provocada por ella, como claramente lo demuestran algunos de los ejemplos mencionados, pero no la naturaleza ni la índole de la relación o del principio que rige esa relación. El hallazgo de una designación apropiada para el carácter y la naturaleza de la fuerza vinculante quedó reservada a una etapa cultural posterior, que empleó para ello designaciones simbólicas. En su obra clásica sobre el Mana, Lehmann lo define como lo extraordinariamente eficaz. La naturaleza psíquica del Mana es particularmente resaltada por Preuss y Rohr. Uno tiene, quiera lo o no, la impresión de que la primitiva interpretación de Mana es un precedente de nuestro concepto psíquico de energía y muy probablemente también del concepto de energía en general. La concepción básica del Mana se repite en la etapa animista en forma personificada. Aquí son almas, espíritus, demonios y dioses los que provocan los efectos extraordinarios. Tal y como subraya Lehmann con razón, el Mana todavía no tiene nada de divino, por lo que tampoco se debe ver en el Mana la forma primigenia de una idea de Dios. No obstante, no se puede negar que el Mana es una condición previa necesaria o al menos muy importante para la aparición de la idea de Dios. Aunque quizá no la más primitiva de todas ellas. Otra condición previa imprescindible es el factor de la personificación, para cuya explicación habría que hacer referencia además a otros factores psicológicos. La propagación casi universal de la primitiva concepción de la energía es una clara señal de que ya en sus primeros estadios, la conciencia humana sentía la necesidad de designar de un modo gráfico y expresivo el dinamismo percibido del acontecer anímico. Por ello, cuando insistimos en nuestra psicología sobre la concepción energetista, sintonizamos con los hechos psíquicos que desde el tiempo inmemorial están sepultados en el espíritu humano. ¿Cómo examinar a fondo lo inconsciente desde un punto de vista práctico? Esta es la pregunta que se plantea la filosofía de la India, sobre todo el budismo y la filosofía Zen, pero indirectamente es también la cuestión práctica fundamental de todas las religiones y filosofías. Lo inconsciente no es tal cosa o tal otra, sino algo desconocido que nos afecta directamente. Aunque nos parece algo psíquico, su naturaleza real es tan difícil de reconocer como la de la materia, o tan fácil si uno quiere expresarse de forma optimista. Pero, mientras que la física es consciente del carácter de modelo de sus enunciados, las filosofías religiosas se expresan metafísicamente e hipostasían sus imágenes. Quien siga sosteniendo este último criterio no podrá entender el enunciado psicológico al que tachará de metafísico o de materialista, o por lo menos de agnóstico, cuando no de gnóstico. De ahí que estos críticos todavía medievales me acusen unas veces de místico y gnóstico y otras de ateo. He de subrayar que este malentendido es el principal obstáculo para la comprensión. Se trata de cierta laguna cultural que no conoce todavía la crítica del conocimiento, y por ese motivo supone ingenuamente que el mito ha de ser históricamente verdadero o de lo contrario no es nada en absoluto. Para esta gente, la utilización de enunciados mitológicos y folcloristas en relación con circunstancias psicológicas es algo completamente ascientífico. Con este prejuicio se cierra el acceso a la psicología de lo inconsciente y con ello el camino que lleva a la evolución del interior del hombre, cuyo fracaso intelectual y moral es uno de los descubrimientos más dolorosos de nuestra época. Todo el que tiene algo que decir habla de que se debería hacer tal cosa y habría que hacer tal otra, sin darse cuenta de que así está admitiendo su propio lamentable desvalimiento. Todos los remedios que pueda aconsejar son precisamente los que le han fallado. La psicología, en su significado más profundo, es autoconocimiento. Pero, como éste no puede ser fotografiado, enumerado, pesado ni medido, se califica de ascientífico. Pero, ¿acaso el hombre psíquico, todavía desconocido, que se dedique a la ciencia es también ascientífico, y, por tanto, indigno de seguir investigando? Si el mito no caracteriza al hombre psíquico, hay que negarle entonces también al tejedor su nido y al ruiseñor su canto. Hay motivos suficientes para suponer que el hombre, en general, tiene una aversión profundamente arraigada a saber algo más de sí mismo y que ahí reside la verdadera causa, por la que, en comparación con todo el progreso exterior, no hayan tenido lugar una evolución y un perfeccionamiento internos equivalentes. El método de la imaginación activa es el principal recurso para la producción de aquellos contenidos de lo inconsciente, que, por así decir, se hallan por debajo del umbral de la conciencia, y que, una vez intensificados, serían los primeros en interrumpir espontáneamente en ella. De ahí que este método tenga sus peligros y no deberá ser aplicado sin un control médico. Otro riesgo menor consiste en no obtener ningún resultado, pues es fácil que su procedere se convierta en la denominada asociación libre de Freud, con lo que el paciente va a parar a la estéril órbita de sus complejos, de la que naturalmente seguirá sin poder liberar. Otro riesgo, en sí mismo inofensivo, estriba en que, aunque se produzcan contenidos auténticos, el paciente, sin embargo, solo le preste un interés exclusivamente estético, con lo que permanecerá aferrado a su aspecto fantasmagórico, como es obvio, así no se consigue nada. El sentido y el valor de estas fantasías no se revelan hasta que están integradas en el conjunto de la personalidad, es decir, hasta que uno no afronta su verdadero sentido y se enfrenta a ellas moralmente. Finalmente, un tercer peligro, y en determinadas circunstancias, esta es una cuestión muy delicada, recibe en que los contenidos subliminales posean una carga energética tan elevada que una vez abierta la puerta mediante la imaginación activa, venzan a la conciencia y tomen posesión de la personalidad. De ahí surge un estado que, al menos temporalmente, no se diferencia de una esquizofrenia y que incluso puede convertirse en un intervalo auténticamente psicótico. Así pues, este método no es ningún juego para niños. El menosprecio de que generalmente es objeto a lo inconsciente contribuye de forma considerable a la peligrosidad del método. Por otro lado, sin embargo, supone un recurso psicoterapéutico inestimable. La función trascendente Bajo el nombre de función trascendente, no ha de entenderse nada misterioso, ni por así decir metafísico, sino una función psicológica que, a su manera, puede ser comparada con la función matemática del mismo nombre que articula números imaginarios y reales. La función trascendente psicológica deriva de la unión de los contenidos conscientes e inconscientes. Cualquiera que se dedique a la psicología analítica sabrá por experiencia que la conciencia y lo inconsciente rara vez coinciden en cuanto a contenido y tendencia. Esta falta de paralelismo no es, como demuestra la experiencia, fortuita ni casual. Se basa en que lo inconsciente se comporta respecto a la conciencia de manera compensatoria o complementaria. Esto mismo puede formularse también al revés y decir que la conciencia se comporta de manera complementaria respecto a lo inconsciente. Esta relación se debe a que los contenidos de lo inconsciente poseen un valor de umbral de tal manera que todos los elementos demasiado débiles se quedan en lo inconsciente. Y segundo, que la conciencia, en virtud de sus funciones direccionales, ejerce una inhibición sobre cualquier material incompatible, que Freud denominó censura, por lo que este material incompatible queda a merced de lo inconsciente. Tercero, la conciencia constituye el proceso de adaptación momentánea mientras que lo inconsciente abarca todo el material olvidado del pasado individual, así como todas las huellas de las funciones estructurales dejadas por el espíritu humano en general. Y cuarto, lo inconsciente abarca todas las combinaciones de las fantasías que todavía no se han vuelto supraliminales y que con el paso del tiempo, dadas las circunstancias adecuadas, saldrán a la luz de la conciencia. Del conjunto de estos factores se desprende por sí sola la actitud complementaria de lo inconsciente respecto a la conciencia. La direccionalidad y carácter concreto de los contenidos de la conciencia son propiedades muy tardíamente adquiridas en la historia de la filogénesis, de las que, por ejemplo, el hombre primitivo actual carece en gran medida. Asimismo, estas, muy quebrantadas en el neurótico, que se diferencia de una persona normal en que su umbral de conciencia es más desplazable, o dicho en otros términos, su pared divisoria ante la conciencia y lo inconsciente es más permeable. Es psicótico finalmente se halla completamente bajo la influencia directa de lo inconsciente. La direccionalidad y carácter concreto de la conciencia son una conquista importantísima que la humanidad ha obtenido a base de los mayores sacrificios y que le han prestado grandes servicios. Sin ello, sencillamente no existiría ni la ciencia, ni la técnica, ni la civilización, pues todas ellas requieren persistencia, regularidad, determinación y direccionalidad del proceso psíquico. Desde funcionario de grado superior, pasando por el médico o el ingeniero hasta el jornalero, estas propiedades son para todos un requisito indispensable. En general, la falta de valor social aumenta en la medida en que estas propiedades son derogadas por lo inconsciente. De todos modos, también hay excepciones en este sentido, como por ejemplo las dotes creativas. Quienes las poseen sacan provecho precisamente de la permeabilidad de su pared divisoria entre la conciencia y lo inconsciente. En cambio, para las organizaciones sociales que requieren regularidad y fiabilidad, estas personas excepcionales no valen gran cosa. Por esta razón, no solo es comprensible, sino también imprescindible que el proceso psíquico sea en cada caso lo más firme y determinado posible, pues así lo exigen las necesidades de la vida. La ventaja de estas propiedades va, sin embargo, unida a un gran inconveniente. El hecho de estar dirigidas implica la inhibición o exclusión de todos aquellos elementos psíquicos que, aparente o realmente, sean incompatibles, es decir, que puedan desviar de su sentido la dirección previamente trazada y encauzar el proceso hacia un objetivo no deseado. ¿Y en qué se reconoce que el material psíquico adicional es incompatible? Este reconocimiento se basa en un acto de juicio que establece la dirección del camino emprendido y deseado. Este juicio es unilateral, ya que escoge un solo camino a costa de todas las demás posibilidades. El juicio parte siempre de la experiencia, es decir, de lo que ya es conocido. Así pues, por regla general nunca se basa en lo nuevo, que todavía es desconocido y que en determinadas circunstancias podría enriquecer sustancialmente el proceso dirigido. y es natural que no pueda basarse en lo nuevo, por cuanto que los contenidos inconscientes no pueden alcanzar la conciencia. Por medio de estos actos de juicio, el proceso dirigido se vuelve necesariamente unilateral, aun en el caso de que el juicio es racional sea general y aparentemente sin prejuicios. Al final y al cabo, incluso la racionalidad del juicio puede ser un prejuicio, puesto que es racional aquello que nos parece razonable. En consecuencia, lo que no nos parece razonable es excluido precisamente por su carácter irracional, el cual aunque realmente puede ser irracional también puede que solo nos lo parezca sin serlo. La unilateralidad es una propiedad inevitable por necesaria de proceso dirigido, ya que toda dirección es unilateral. La unilateralidad es una ventaja y a la vez un inconveniente. Aun en el caso de que no parezca haber ningún inconveniente extremadamente reconocible, sin embargo, hay siempre una contraposición igualmente pronunciada en lo inconsciente, a no ser que se trate directamente del caso ideal de una completa coincidencia de todos los componentes psíquicos en una misma dirección, un caso cuya posibilidad teórica es indiscutible pero que rara vez se da en la práctica. La contraposición en lo inconsciente es inofensiva mientras no presente valores energéticos superiores, pero si a consecuencia de una excesiva unilateralidad aumenta la tensión entre los opuestos, la contratendencia irrumpen la conciencia y lo hace por lo general precisamente en el momento en que más importancia tendría la puesta en práctica del proceso dirigido. Esto le pasa por ejemplo al orador que se equivoca al hablar precisamente cuando más le importa no decir ninguna tontería. Ese momento es crítico porque acusa la máxima tensión energética la cual estando lo inconsciente ya cargado salta y desencadena el contenido inconsciente. Nuestra vida civilizada exige una actividad de la conciencia concentrada y dirigida y de este modo corre el riesgo de una excesiva separación de lo inconsciente porque cuanto más capaz sea uno de distanciarse de lo inconsciente mediante un funcionamiento dirigido antes podrá formarse una contraposición análogamente intensa que si consigue abrirse camino puede traer consecuencias desagradables. A través de la terapia analítica hemos adquirido una gran convicción de la importancia de las influencias inconscientes y aprendido tanto para la vida práctica que consideramos imprudente esperar tras la denominada finalización de tratamiento una eliminación o paralización de lo inconsciente. Partiendo de un oscuro conocimiento de esta situación muchos pacientes no se deciden o solo lo hacen con dificultad a dejar el análisis a pesar de que tanto el paciente como el médico esa sensación de dependencia les resulte molesta e impropia. Algunos tienen verdadero miedo a intentarlo y arreglárselas por su cuenta pues saben por propia experiencia que lo inconsciente puede volver una y otra vez a perturbar su vida de manera aparentemente imprevisible. Antes se suponía que los pacientes estaban preparados para hacer una vida normal cuando ya habían aprendido tanto autoconocimiento práctico como para estar en condiciones por ejemplo de entender sus propios sueños. Experiencia sin embargo ha demostrado que incluso los médicos analistas de los que cabría esperar el dominio de la interpretación de los sueños a menudo capitulan ante sus propios sueños y tienen que recurrir a la ayuda de un colega. Así que si incluso el profesional de que se supone que debería dominar este método se revela incapaz de interpretar satisfactoriamente sus propios sueños menos aún cabe esperarlo del paciente. La esperanza que depositó Freud en poder agotar todas las posibilidades de lo inconsciente no se ha cumplido. La vida de los sueños y las intrusiones de lo inconsciente continúan su curso mutatis mutambis ajenas a todo. Existe un prejuicio muy generalizado que concibe el análisis como una especie de cura que uno tiene que soportar con resignación durante una temporada hasta que le den el alta. Se trata de un error propio de profanos que tiene su origen en los primeros tiempos del psicoanálisis. Ciertamente el tratamiento analítico puede ser considerado como un reajuste de la actitud psicológica realizado con ayuda del médico. Y también es cierto que esta nueva actitud adquirida que responde mejor a las condiciones internas y externas puede ser suficiente durante un tiempo pero hay muy pocos casos en los que una única cura haya tenido un éxito duradero. El optimismo médico que como es sabido nunca ha escatimado en publicidad se las arregla siempre para dar cuenta de curaciones definitivas. No hay que dejarse desconcertar por lo humano demasiado humano de quien practica la medicina sino que conviene tener siempre presente que la vida del inconsciente continúa y que por lo tanto seguirá engendrando una y otra vez situaciones problemáticas. Tampoco es necesario que seamos pesimistas no en vano hemos tenido ocasión de contemplar muchos éxitos obtenidos unos a base de suerte y otros a raíz de un trabajo minucioso pero eso no nos impide tener en cuenta que el análisis no es ninguna cura que se haga de una vez por todas sino más bien un reajuste más o menos minucioso. Lo que no existe sin embargo es un cambio que se mantenga durante un plazo de tiempo muy largo. La vida se renueva una y otra vez es cierto que existen actitudes colectivas extremadamente duraderas que posibilitan soluciones típicas de los conflictos también lo que es una actitud colectiva sirve para que el individuo se adapte fácilmente a la sociedad sin embargo la dificultad del paciente radica precisamente en que su situación individual no se deja adaptar fácilmente a una norma típica sino que requiere una solución individual del conflicto si lo que se pretende es conservar la capacidad de enfrentarse a la vida del conjunto de la personalidad ninguna solución racional puede satisfacer este cometido y no existe absolutamente ninguna norma colectiva que pueda sustituir a una solución individual sin algún perjuicio la nueva actitud adquirida a través del análisis acaba por resultar tarde o temprano insuficiente en algún aspecto y dado el constante fluir de la vida que exige continuas adaptaciones esta insuficiencia es necesaria pues no hay reajuste que sirva para siempre no obstante se podría formular la pretensión de que el método de tratamiento fuera de tales características que a lo largo de la vida se pudieran efectuar reorientaciones sin ninguna dificultad y hasta cierto punto así es como demuestra la experiencia a menudo vemos que los pacientes que han pasado por un análisis detenido más tarde cuando se someten a reajustes se encuentran con muchísimas menos dificultades pero aún así esas dificultades siguen siendo bastante frecuentes y en ocasiones bastante molestas de ahí que a menudo incluso aquellos pacientes que han pasado por un tratamiento minucioso se dirijan de nuevo a su antiguo médico en busca de ayuda en comparación con la práctica general de la medicina esto no tiene nada de particular sin embargo no solo desmiente cierto entusiasmo terapéutico poco recomendable sino también la idea de que el análisis supone una cura a la que basta con someterse una sola vez al fin y al cabo es muy improbable que alguna vez pueda existir una terapia del tipo que sea que elimine para siempre todas las dificultades el hombre necesita tener dificultades pues forman parte de su salud es solo la magnitud desproporcionada de tales dificultades lo que resulta superfluo la cuestión terapéutica fundamental no es solo cómo eliminar la dificultad momentánea sino también cómo enfrentarse con éxito a las futuras dificultades la pregunta que uno debe plantearse es qué clase de actitud mental y moral hace falta para enfrentarse a las influencias perturbadoras de lo inconsciente y cómo se le puede transmitir esa actitud al paciente la respuesta obviamente estriba en eliminar la separación entre conciencia e inconsciente esto no se hace condenando parcialmente los contenidos de lo inconsciente mediante una decisión consciente sino antes bien reconociendo y teniendo en cuenta el sentido que tienen aquellos para compensar la unilateralidad de la conciencia pues la tendencia de lo inconsciente y de la conciencia son los dos factores que componen la función trascendente esta tendencia se llama trascendente porque posibilita orgánicamente el paso de una actitud a otra es decir sin perjuicio de lo inconsciente el método constructivo presupone conocimientos que también existen al menos potencialmente en el paciente y que por ese motivo pueden ser despertados a la conciencia si el médico no conoce estas posibilidades tampoco podrá sacar nada del paciente en este aspecto a no ser que entre los dos se dediquen a estudiar esta cuestión en profundidad lo que sin embargo no suele ser recomendable en la práctica será el médico adecuadamente preparado quien transmita la función trascendente al paciente ayudándole a unir la conciencia a lo inconsciente de tal manera que pueda adoptar una actitud nueva en esta función del médico radica uno de los distintos significados de la transferencia con ella el paciente se aferra a la persona que parece prometerle una reconnovación de su actitud por medio de la transferencia el paciente intenta adquirir esa transformación que para él es esencial aún en el caso de no ser consciente de ello de ahí que el médico tenga para el paciente el carácter de una figura imprescindible y absolutamente necesaria para vivir por muy infantil que pueda parecer esta dependencia expresa sin embargo una expectativa de suma importancia para el paciente el cual si ve truncada sus esperanzas no es raro que se lo pague al médico con un odio cerebral por eso resulta interesante saber cómo es esa expectativa oculta en la transferencia ya que se tiende a concebir esa exigencia solo desde el punto de vista reductivo en el sentido de una fantasía erótica infantil eso supondría que esa fantasía que normalmente hace referencia a los padres fuera interpretada al pie de la letra como si el paciente o mejor dicho su inconsciente volviera a tener o siguiera teniendo esa expectativa tal y como la tenía del niño respecto a sus padres por su apariencia externa la expectativa es la misma que tenía el niño en relación con la ayuda y la protección de los padres pero entre tanto el niño se ha convertido en un adulto y lo que en el niño era normal en el adulto es impropio expresa metafóricamente el desamparo no materializado en la conciencia en una situación de apuro históricamente es correcto remitirse al eros infantil para explicar el carácter erótico de la transferencia pero con ello no se entienden ni la finalidad ni el sentido de la transferencia y la interpretación como fantasía sexual infantil nos aparta del verdadero problema la comprensión de la transferencia no hay que buscarla en sus premisas históricas sino en su finalidad la unilateral explicación reductiva se vuelve absurda en particular cuando ya no se saca nada nuevo de ella salvo una mayor resistencia por parte del paciente el aburrimiento que se apropia entonces de tratamiento no es sino la expresión de la monotonía y de la pobreza de ideas no de lo inconsciente como en ocasiones se ha puesto sino del analista que no entiende que estas fantasías han de ser interpretadas desde un punto de vista no solo concretista reductivo sino entre todo constructivo desde esta perspectiva constructiva muchas veces cambia de repente la situación de bloqueo mediante tratamiento constructivo de lo inconsciente es decir preguntándose por el sentido y por la finalidad se ponen los cimientos para la comprensión de ese proceso que denomino función trascendente no se haría además intercalar aquí un comentario acerca de una objeción que se ha oído con frecuencia que el método constructivo es su gestión este método ciertamente se basa en que el símbolo es decir la imagen onírica o la fantasía ya no es valorado semióticamente es decir como signo de los procesos instintivos elementales sino simbólicamente entendiendo por símbolo una expresión que reproduce de la mejor manera posible una situación compleja y todavía no comprendida con claridad por la conciencia a través de la descomposición analítica de esta expresión solo se consigue explicar sus componentes elementales originarios con ello no se pretende negar que una mayor comprensión de los elementos tenga hasta cierto grado también sus ventajas sin embargo pasa por alto la cuestión de la finalidad de ahí que la descomposición del símbolo en este estadio del análisis ser reprobable y ser reprobable A, B, C etcétera contemplada junto al contenido manifiesto del sueño una paciente soltera soñó que alguien le entregaba una magnífica y antiquísima espada profusamente engalanada que había sido desenterrada de un túmulo la espada la espada de su padre una vez la empuñó delante de ella al sol y su brillo la dejó particularmente impresionada su padre era en todos los sentidos un hombre resuelto y voluntarioso de temperamento fogoso y dado a las aventuras amorosas una espada de bronce celta la paciente se jacta de su origen celta los celtas son temperamentales fogosos y apasionados los adornos de la espada tienen un aspecto misterioso antigua tradición runas signo de sabiduría antigua culturas antiquísimas patrimonio de la humanidad desenterrado de la tumba y sacado de nuevo a la luz interpretación analítica la paciente tiene un marcado complejo paterno y muchas fantasías eróticas en torno al padre al que perdió a una edad temprana siempre se ponía en lugar de la madre aunque oponiendo una gran resistencia frente al padre nunca pudo conquistar a un hombre parecido a su padre de ahí que eligiera contra su voluntad hombres débiles y neuróticos también en el análisis muestra una fuerte resistencia contra el médico padre el sueño desentierra su deseo del arma del padre una anticipación teórica aludiría aquí sin más a una fantasía fálica interpretación constructiva es como si la paciente necesitara un arma así su padre tenía el arma era un hombre resuelto y vivía de acuerdo con ello asumiendo también las dificultades de su temperamento por lo que aunque llevaba una vida agitada y turbulenta no estaba neurótico el arma es un antiguo patrimonio de la humanidad que ya siente errado en la paciente y que sale a relucir gracias a la labor de desenterramiento análisis el arma está relacionada con la inteligencia y la sabiduría es un instrumento de ataque y de defensa el arma del padre era una voluntad apasionada e inflexible con la que se abría paso a través de la vida la paciente hasta entonces era lo contrario en todos los sentidos ahora se da cuenta de que las personas también pueden tener voluntad y no necesitan ni a la deriva como ella había creído siempre la voluntad basada en la sabiduría de la vida y en la inteligencia es un viejo patrimonio de la humanidad que también ella posee pero que hasta ahora estaba enterrado pues incluso en este aspecto es la hija de su padre de lo que hasta ahora por ser una niña mimada y por su modo de ser llorón e infantil no se había dado cuenta la paciente era extremadamente pasiva y vivía entregada a las fantasías sexuales en este caso no hizo falta que el médico aportara más analogías de las asociaciones de la paciente se había obtenido todo lo necesario a este tratamiento del sueño se le puede objetar que está basado en la sugestión pero entonces se olvida completamente que una sugestión para la que no existe ninguna predisposición interna nunca es admitida o si lo es después de mucho insistir se desvanece de inmediato una sugestión admitida durante un largo periodo de tiempo responde siempre a una fuerte predisposición psicológica que sencillamente es desencadenada por la denominada sugestión de ahí que esta objeción sea irreflexiva pues atribuye a la sugestión una fuerza mágica que en modo alguno posee si así fuera la terapia sugestiva sería una eficacia sin precedentes y convertiría los procedimientos analíticos en absolutamente superfluos aparte de eso la objeción de la sugestión no tendría en cuenta el hecho de que las propias ocurrencias de la paciente aluden al significado cultural de la espada tras esta disgresión volvamos a la cuestión de la función trascendente vemos que durante el tratamiento la función trascendente parece por así decir artificialmente provocada puesto que está muy respaldada por la ayuda del médico sin embargo si el paciente llegara a valerse por sí mismo con el tiempo podría prescindir de la ayuda externa lo ideal sería que fuera capaz de interpretar sus sueños pues son el instrumento ideal para hacer una síntesis de los datos inconscientes y conscientes pero la dificultad práctica de analizar uno mismo sus propios sueños es demasiado grande para utilizar la función trascendente necesitamos los datos de lo inconsciente en principio el sueño se revela como la expresión de los procesos inconscientes a la que se accede con mayor comodidad el sueño es por así decirlo un producto puro de lo inconsciente los cambios que experimenta el sueño durante el proceso de venir a la conciencia son indudables pero no merecen demasiada atención ya que también ellos son de procedencia inconsciente y por lo tanto no son desfiguraciones deliberadas los posibles cambios respecto a la imagen original del sueño provienen de un estrato más superficial del inconsciente y por esta razón constituyen un material inconsciente igualmente aprovechable son post invenciones basadas en el sueño lo mismo cabe decir de las frecuentes imágenes adicionales que emergen libremente en el duerme vela o nada más despertarse puesto que el sueño procede del dormir acusa a sí mismo todas las características del avaisement du niveau mental la net es decir la escasa tensión energética discontinuidad lógica fragmentación creación de analogías asociaciones superficiales de naturaleza lingüística acústica y formal contaminaciones irracionalidad de la expresión confusión etc con una mayor tensión energética los sueños adquieren un carácter más ordenado adoptan una composición dramática muestran un sentido más claro y coherente incrementando el valor de las asociaciones de las asociaciones de las asociaciones Gracias.